Doña Marta lo que necesita es que verifiquemos que este escudo sea auténtico. ¿Quién sabe qué pintura chompa se pone la señora Finolis? Porque cuesta mucho sacársela, Isidoro. Cuando Isidoro Camacho dice que no, es no. ¡Hola, Camachito! Ningún sacrificio es demasiado cuando la hecha es buena, como dice usted. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.